Música ¿Quién? Voy Ah, sí, claro ¿No gusta tomar una chala? Claro, sí Ah, va, entonces ¿Qué me cuentas? Pues, ando trabajando como todos ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí en este hotel? Bueno, dos meses apenas ¿Un poquito? Sí, un poquito Una pregunta, ¿cuántos son las cabomas aquí en el hotel? Ah, pues mira, las cabomas están a 60 Ya si quieres con importe, 20 pesos más ¿Y cuánto sueño tienes? Pues, tengo 20 ¿Tú? Tengo 19 Ahí nos vamos como por el fin más o menos Sí, por un año Sí, bien poquito Oye, ¿y tú qué haces aquí solo? ¿Cómo? ¿Y lo puedes saber? Ah, sí, pues Yo estoy esperando aquí a mi vato, a mi pareja Pero hace, hace como 10 minutos Tuvimos una discusión fuerte Se enojó y creo que ya no va Ya no va a venir Para despedirme Ah, no, pues Qué malo te dan, ¿no? Dejadme Sí, son los vatos Oye, ¿eres gay o qué onda? Pues sí, la neta sí soy gay Porque, pues sí, estaba esperando aquí a mi novia Pero, pues, al final Me dejó aquí con todo Y, ¿por qué la pregunta? ¿Se me nota mucho lo gay o qué onda? No, eso me quería saber Como te veo así solo Y, pues, así Invitándose a pasar a tomar una cerveza Ah, pues, no sé qué nada Para matar el tiempo Ah, para desesperar el mundo Para olvidarme de ese mandato Que tuve con ese Ah, pues sí, qué malo Pues sí, pues ya Ya, un pex Ah, sí, está bien Y, pues sí, pues, qué te comento Ahorita estoy un poco solo Un poco medio aguitado Sí, sí, pues lo de tu novia No más que nada Sí, imagínate Estoy bien loco y Me dejó aquí Me dejó con las ganas De pasar un rato agradable Con alguien De pasar un rato agradable Pues ya Me dejó Me dejó ¿Sabes? Pues sí, te creo Te entiendo Todo lo que pasa Y, una pregunta Sí, sí, ¿qué más Entonces, aparte de De la roya No, pues Pero, ya Nos pega el bueno, ¿no? ¿No crees? Pues sí Lo que necesito es dinero Ahorita Estaba bien ¿Qué pasa en las ventas Toda, ahorita Toda, gente Nada? A ver eso A ver si me animo a No, gente No se puedo decir, ¿no? ¿Pudo verla o qué? Si gusta, sí Y eso, si no, se enoja a tu novio No, no creo que se enoje ¿No? Mientras no se lo diga Está muy bien No, es verdad Pero, pues, ¿qué onda? ¿Invitan un servicio o no? O algo Sí, de todo lado Más carita No más digo ¿Lenguas o qué onda? Pues sí, dinero es dinero No, ahorita Lo que necesito Bacamara Y, pues ¿Sabe hacer de todo o O te limitas? No, pues sí, de todo Aquí vienen güeyes Luego, que vienen Saben que somos Bien en tono Y todo Ah, o sea Que vienen a tomar O sea que le llaman a cualquier cosa Pues sí Ah, vale Tienen un güey Me están Luego Van a invitarlo a tomar A pasar a sus habitaciones Y todo O sea que Yo no sería El primero No, pues no Me baja Me baja Pues ¿Juntos acostarte? Sí, claro Baja Acómodate Gracias Gracias Bien No, pues no 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 Gracias.